Bienvenido a un ejemplo de integración numérica, queremos usar la regla de Simpson, y todos los datos de la siguiente tabla para estimar el valor de la integral definida dada. Entonces, lo primero que debemos notar aquí es que en realidad no tenemos la función, pero si tenemos suficientes valores de función para hacer nuestra estimación usando la regla de Simpson dada por esta fórmula aquí. Mirando esta tabla, observe como el cambio en X es una unidad y, por lo tanto, delta X es igual a 1. Entonces, el ancho de cada subintervalo es igual a 1, además, el valor inicial de X de 10 sería X bajo 0. X sub 1 sería 11. X sub 2 sería 12 y así sucesivamente. Observe que X sub 6 es el último valor X de 16, lo que significa que N es igual a 6, lo cual es una buena noticia porque N debe ser par para usar la regla de Simpson. Sin embargo, antes de aplicar esta fórmula, lo principal a recordar cuando se usa la regla de Simpson es que estamos usando funciones cuadráticas para aproximar la integral definida. Por ejemplo, mirando este gráfico aquí, f de X se representa en azul para aproximar la integral de f de X. De X sub 0 a X sub 2, en realidad usaríamos la función cuadrática roja en el mismo intervalo. Observe como estamos usando dos subintervalos para formar la función cuadrática p de X. Es por eso que N tiene que ser par. Entonces, si solo tuviéramos dos subintervalos y estamos usando una función cuadrática para hacer nuestra estimación, tendríamos esta fórmula aquí. Pero cuando se usan intervalos múltiples y cuadráticos múltiples, podemos mostrar que aquí se simplifica esta fórmula que explico más en el video de la lección. Volviendo a nuestro ejemplo, antes de completar esta fórmula, echemos un vistazo a estos puntos en el plano de coordenadas. Entonces, aquí tenemos X sub 0 hasta X sub 6. Y si consideramos estos dos primeros intervalos de X sub 0 a X sub 2, si tratamos de esbozar un cuadrático a través de estos tres puntos, podría verse más o menos así. Entonces, usando la regla de Simpson, usaríamos esta función cuadrática para hacer nuestra estimación de la integral en el intervalo de X sub 0 a X sub 2. Y luego de X sub 2 a X sub 4, usaríamos un paso cuadrático a través de estos tres puntos, por lo que podría verse más o menos así. Y luego, para el intervalo de X sub 4 a X sub 6, nuestra función cuadrática podría verse más o menos así. Entonces, para visualizar mejor esto, si comenzamos en X sub 0 aquí. Y nos detenemos en X sub 6 aquí. Usando estas funciones cuadráticas verdes, si sombreamos el área delimitada por la función y el eje X, se vería así. Use dos colores diferentes aquí solo para enfatizar que el valor de la integral sobre la región verde sería positivo, y sobre el intervalo restante sería negativo aquí y aquí porque los valores de la función están debajo del eje X aquí. Ahora regresemos y hagamos nuestro estimado. Nuestra aproximación será que tenemos la cantidad B menos A dividida por 3N. Entonces eso sería 16 menos 10. Dividido entre 3 veces N, que es 6 veces, observe el patrón aquí para la regla de Simpson. El primero es solo F de X bajo 0, que en nuestro caso sería F de 10, más 4 veces F de X sub 1 o F de 11. Más 2 veces F de X sub 2 que es F de 12. Más 4 veces F de X sub 3, que es F de 13. Más 2 veces F de X sub 4, que es F de 14. Más 4 veces F de X sub 5, que es 15. Y finalmente, nuestro último valor de X es X sub 6, por lo que será más F de X sub 6 o F de 16. Observe los patrones aquí. Comenzamos y terminamos con F y luego los coeficientes son 4, 2, 4, 2, 4. Sigamos adelante y simplifiquemos esto. Aquí tenemos 6 más de 6 veces 3. Eso es solo un tercio. Y luego F de 10 que podemos ver es solo 7 más 4 veces F de 11, que es 6. Más 2 veces F de 12, que es 3. Más 4 veces F de 13, que es negativo 3 más 2 veces F de 14, que es negativo 5 más 4 veces F de 15, que es 0. Más F de 16, que es negativo 8. Entonces tenemos un tercio de 7 más 24. Más 6 más 12 negativos o menos 12. Más negativo 10 o menos 10 más 0 más negativo 8 o solo menos 8. Finalmente, solo tenemos un tercio. Esto se simplifica a 7, si queremos 7 sobre 1, por lo que nuestra estimación sería de 7 tercios. Entonces, nuestra estimación de la integral definida usando la regla de Simpson con delta x igual a 1 y n es igual a 6 serían 7 tercios. Espero que hayas encontrado útil esta explicación. Gracias. 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 Gracias.